Hola Capricornio, ¿cómo estás? Vamos a empezar tu lectura general, voy a sacarte primeramente una carta de dos oráculos que tengo aquí preparados y para ver cómo va a estar lo principal para ti en esta segunda quincena de enero y pasamos a mirar la bola de cristal para sacar más detalles y el resto de tarot Bueno, pues vamos a ver qué hay para ti Capricornio importante y destacado Reposo y vuelta a las fuentes una conexión contigo mismo algo va a hacer que conectes con tu propio interior o ya llevas tiempo haciéndolo y en ese caso te hablan de que en esta segunda quincena vas a conectar muchísimo con tu yo interno o con tu yo superior o con tu niño interior vas a estar posiblemente también dándole vueltas a una situación que tengas que arreglar y te dicen que la única solución donde vas a encontrar esa vía de verdad o de lo que tengas que decidir es conectando con tu interior que ahí es donde tienes todas las respuestas Muy bien, vamos con el segundo oráculo vamos a ver qué más importante hay para ti Capricornio Bruja del fin del mundo Bueno, parece que hay un fin de una etapa un fin de ciclo, un fin de una relación un fin de un trabajo puede ser también incluso posiblemente esto sea lo que tú tengas que meditar si terminar o no terminar con esa relación o con esa situación Muy bien, vamos a mirar un poquito la bola vamos a ver qué detalle te dan sobre esto que ha aparecido y ya pasamos a mirar con los tarot A ver Capricornio Bueno, para la gran mayoría me muestran que esto está muy enfocado ese fin con una relación sentimental con una relación de pareja Una relación donde posiblemente incluso haya otra persona de por medio y si no la hay actualmente la ha habido por tu parte o por parte de tu pareja sabéis que esto ya puede ser a la inversa Muchos de vosotros lo que ocurre que a lo mejor sois vosotros tenéis que decidir entre dos personas y sabéis que ya no podéis continuar más y que ahí hay que dejar a alguien atrás Bueno, pues vamos a comenzar vamos a mirar este tarot y ya vemos detalladamente la información que te aparezca ya sea amor, económico, lo que sea En sí lo que veo Capricornio es como que hay algo con lo que tú ya no puedes más Siento que has intentado como pasar página incluso algunos de vosotros a lo mejor pero habéis dado cuenta que no habéis podido La carta del sol Siento que si no habéis descubierto ya algo vais a estar descubriéndolo ahora porque la carta del sol habla de descubrimientos, de verdades Algo que os ha lastimado Algo que os ha dañado Algo donde os han traicionado Mira En esta segunda quincena veo tu energía Capricornio como muy enfocada en un pensamiento y en una emoción de pérdida en un pensamiento y emoción de como de que alguien te ha fallado como de que tú no esperabas a lo mejor cierta actitud o cierta situación que haya provocado alguien Vamos a ver qué más Caballo de bastos Eso puede ser una relación que estuviera a distancia ¿Vale? O lo que hayáis descubierto tenga que ver con algo de distancia O sea, quiere decir En el caso que imaginaros que se descubra o se haya descubierto que tu pareja ha estado con alguien más Puede indicarte que esa otra persona con la que estaba estaba en distancia Puede ser ¿Ve? Rey de espadas Sí Rey de espadas Puede ser alguien de aire que esté por medio aquí en esta situación ¿Vale? Seis de bastos Esa carta también habla mucho de lo que es el trabajo ¿Vale? O sea, que puede ser que tengas importante también en esta etapa algunos de vosotros todo esto en situación laboral ¿No? Bueno Y caballo de espadas Vamos a ver Aquí hay algo para dos grupos de personas Por un lado los capricornios que no tenéis pareja Siento que lo que os están diciendo y avisando para esta segunda quincena de enero es que regresa alguien alguien que puede ser de fuera alguien que puede ser de horóscopos de aire pero es una persona que ya puede ser que te haya mentido que te haya traicionado Entonces tienes que ver si te merece la pena regresar con esa persona Eso para los solteros Y la otra situación es para el otro grupo los capricornios que estáis en pareja Hay una decisión a tomar con la relación de pareja en el caso que se haya descubierto algo o que estéis viendo algo raro es que puede haber algo oculto que se va a descubrir y que ahí viene la decisión Y en el caso que ya se haya descubierto capricornio si tú has intentado pasar página y no has podido es cuando vas a tomar esa decisión Y luego de trabajo también hablan noticias importantes de trabajo noticias que vienen ¿Vale? Noticias que vienen pero que os conllevan posiblemente dejar un trabajo si vosotros estáis trabajando ahora mismo ¿Por qué? Porque es un trabajo donde no estáis bien o no estáis cobrando economía suficiente o no estáis a gusto hay una energía dentro de ese trabajo como que no estáis bien Bien Esas son las tres situaciones que veo importantes para ti en esta quincena Así que vamos a mirarlas por separado para no mezclar nada Vamos a empezar por el trabajo en la economía que muchos podéis estar abandonando un trabajo como se han dicho y en el caso de no tener trabajo viene algo para vosotros Vale Se ha caído esta carta Rey de copas Habla mucho de las emociones o sea puede ser un trabajo que te guste mucho algo que te haga llenarte de verdad como persona También puede ser un trabajo que tenga mucho que ver con la sanación ¿Vale? O bien con la sanación de emociones o con la sanación psicológica o con la sanación de medicina o con la sanación de reiki o con la sanación de terapias alternativas por ejemplo En todos los casos sería sanación Vale Se ha caído la carta del hierofante os la enseño aquí 9 de oros Muy buena carta Muy positiva Fíjate 8 de copas Lo que tú has abandonado o vas a estar abandonando ahora para cambiar ¿Por qué? Porque lo que te viene Capricornio o a lo que tú quieres llegar es algo que de verdad te llena y lo que tú tienes ahora mismo o has tenido no te está llenando Rey de espadas y 4 de copas Esto es algo que te ofrecen Esta carta habla de algo que te ofrecen y exactamente en el caso que estáis trabajando tenéis que tomar la decisión Tú lo coges si tú quieres si no, no La decisión es tuya Aquí no te están diciendo que tú vas a cambiar sí o sí No Te están diciendo que te viene una oferta paralela que puede ser de algo que tú has esperado siempre o que te llena de verdad y tienes que decidir y si no tenéis trabajo os puede llegar algo que de verdad os llene Bien Esas son las dos predicciones del trabajo para unos y para otros Muy bien vamos a empezar por los capricornios que estáis en relación de pareja y ahora pasamos a ver a los que estáis solteros y puede regresaros alguien Vamos a ver que estáis ¡Gracias! La carta del hierofante que refleja a alguien de horóscopo Tauro 8 de bastos, mucho movimiento mucha acción, también 8 de copas, vuelve a salir un abandono alguien que te ha decepcionado siento, Capricornio Rey de copas tus emociones ya no son igual a las que tú tenías antes tú ya estás abandonando esas emociones, esos sentimientos es como que ya puede ser que seas en una relación que veas que no te está llenando que no te está llenando nada 9 de oros y la carta del diablo ¿hay algo oculto? sí ¿se ha descubierto ya? posiblemente algunos sí, otros no aquí lo que veo y muy claro os lo aviso que aquí hay una relación que se está manteniendo por puro interés no hay otra cosa no hay amor no hay nada puede haber otra persona de por medio sí sí la hay sí o la ha habido en el caso que ya la hayáis descubierto ya lo que queráis hacer decidir es cosa vuestra pero aquí te están diciendo claramente Capricornio que te tienes que dar cuenta mira si tú conectas contigo mismo con tu interior Capricornio te vas a dar cuenta que tú eres la persona más importante de tu vida y no debes de mirar por nadie más ante ti ¿bien? no te estoy diciendo que no mires por nadie no te estoy diciendo que no debes mirar por nadie antes de ti porque eso te desconecta a ti eso te hace a ti estar mal y al final tú ni puedes ayudar a nadie ni tú valdrías para estar con alguien porque primeramente tienes que amarte a ti así que la decisión es vuestra Capricornio pero yo aquí veo claramente que hay dos personas en una relación o sea hay tres personas perdón en una relación de dos y en el caso que ya se haya descubierto se van a tomar medidas aquí alguien ya se está dando cuenta que no quiere continuar y en el caso que se descubra para algunos de vosotros porque veo que otros no los sabéis todavía en el caso que se descubra ahora desde luego os vais a plantear os vais vais a tomar medidas sobre esa situación y también te digo que lo que se vaya a descubrir en caso que no lo hayas descubierto puede ser algo que tú ahora mismo no lo esperes Capricornio bueno vamos con los solteros vamos a ver esa persona que veo que puede regresar que además te va a regresar en el momento menos más inesperado perdón te va a contactar cuando tú ya no esperas a esa persona en absoluto pero vamos a ver si va a haber cambio porque como no haya cambio Capricornio como sea todo igual no te merece la pena volver vamos a ver vamos a ver sigo viendo que esa persona está lejos de vosotros para muchos está fuera del sitio de origen donde vosotros vivís rey de copas alguien de agua como dijimos antes también hay un juego alguien de aire vale 6 de espadas alguien se dejó atrás alguien los sentimientos ya cambiaron o bien a ti o bien a esa persona por lo cual esa relación se dejó y vamos a ver qué pasa ahora con esa persona rey de bastos alguien de fuego aparece aquí la carta del diablo 6 de bastos y 9 de oros vamos a ver Capricornio yo te voy a ser sincera te guste o no pero esto es lo que hay miren esa persona se marchó o tú te marchaste del lado de esa persona vale ¿qué ocurre? que esa persona yo siento que esto es una relación que no te puedes resistir vale aquí hay un es que no es amor lo que yo veo no estoy viendo amor yo estoy viendo más como puede ser obsesión para algunos pero para otros es una relación sexual una relación donde de verdad lo que esta persona os mueve son emociones puramente sexuales es un apego también lo que tenéis con esa persona siento deciros es que no lo veo no veo amor vale no quiero decir que no sea para ninguno a lo mejor algunos si estáis enamorados de esa persona pero aquí me aparece que la gran mayoría tenéis que plantearos lo que de verdad sentís porque puede ser porque muchas veces ocurre que tú te planteas o piensas mejor dicho que estás enamorado de alguien y lo que luego te das cuenta es que realmente no lo estabas era un apego lo que tenías con esa persona y otra cosa que veo importante importantísima es que aquí alguien viene a aprovecharse de alguien es que aquí alguien viene a buscar a alguien cuando cuando le interesa porque es que es puro interés así que tú tomas la decisión que tengas que tomar pero realmente las cartas más sinceras no te pueden ser y lo más probable es que esta carta que ya vemos que ha salido sobre todo para los capricones estáis en pareja ese fin que se ha visto de esa relación pero lo más probable es que muchos de los capricones solteros no queráis volver con esa persona y le digáis adiós definitivamente pero claro muchos otros es que veo que es tal apego el que sentís por esa persona que tenéis que plantearos cómo desapegaros de él o de ella o de su energía bueno capricornio pues aquí os dejo con vuestra predicción espero que paséis muy bien la quincena dejadme el like si os ha gustado y nos veremos en tus siguientes predicciones vamos a ver